¡Súper Lupa! ¡Sí! ¡Súper Lupa! ¡Súper Lupa! ¡Súper Lupa! ¡Súper Lupa! ¡Ja! ¡Súper Lupa! Una aventura viviré y conoceré más de tu creación ¡Ja! ¡Súper Lupa me mostrará que Dios quiere el control! ¡Sí! Lo grande y pequeño juntos veremos Con Súper Lupa conoceré ¡Ja! El gran universo y sus colores Con la ciencia yo entenderé ¡Sí! Una aventura viviré ¡Ja! ¡Sí! ¡Súper Lupa me mostrará que Dios tiene el control! ¡Ja! Que Dios tiene el control ¡Sí! Que Dios tiene el control ¡Súper Lupa! ¡Dios y la ciencia! ¡Tic Tac, Tic 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 ¡Cambió! ¡Cambió! ¡Qué bueno! Yo es primera vez que vengo a acompañarte. ¿Cuántos números faltan ahora? Ah, bueno, yo tengo el número setenta y siete. ¿Setenta y siete? Ajá. Bueno, falta mucho todavía. Es harto, pero no tanto. Sí, bueno, ¿qué será? ¿De seis setenta y siete? Pues sí, no es tanto, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Eh? Que en dos años ha avanzado solo cuatro números. ¿Qué? ¿Cuatro números en dos años? Pero no puede haber avanzado eso. Pues así es la cosa. Interesante, ¿no? Ay, sí. Qué bueno que estás aquí acompañándome. Así no estoy tan solito. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Quizá unos tres años más. Ajá. No sé. Oye, 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 oye. ¿Qué? ¡El ticket! ¿Eh? ¡El ticket con el número! ¡No! ¡Lo perdí! ¡Lo perdí! ¿Dónde está mi ticket? ¡Anda a buscarlo! ¿Dónde está mi ticket, compadre? ¡Anda a buscarlo! ¡Anda a buscarlo a tu casa! Ya, ya, ya. No sea que la cuenta avance y te toque a ti. Ya, ya. Voy a buscarlo. Sí. Voy a buscarlo. Pero tú espera, ¿eh? ¿Yo? No espera por si avanzan los números más rápido de repente. Sí. Oye, espérate, ¿sí? Yo miro, yo miro. Yo lo miro. Ni tantito, ¿eh? Ni tantito. Aquí me quedo. A ver. Eh, te estás moviendo, ¿eh? Que no te muevas. Espérame, deja acomodarme. Ya. No te muevas. ¡Me apuro! ¡Lo lograré! ¡Oh! Se salió. Vamos, Chalinski, tú puedes. Ya, ya llevas muchos kilómetros arrastrando esto. Ya. ¡Sí! Por fin. ¡Bien! ¡Profesor Chalinski! ¡Ah, Maribel! ¡Al fin, al fin, al fin encontré la llave! ¿Dónde estaba, Maribel? Yo la busqué por todas las células y no la encontré. Pero por lo menos pude dar el cofre, Maribel. Estaba en un lugar oculto, 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 profesor Chalinski. Me costó, me costó, me costó, pero aquí está. Ya, profesor. Ya, vamos. Préstame. Este es el cofre... Sí. ...de la vida. De la vida. El cofre secreto, Maribel, ¿dónde vamos? Es el más importante, profesor Chalinski. Sí, Maribel, es el más importante donde vamos a... Lo que vamos a encontrar, ¿qué es, profesor Chalinski? Ya lo vas a ver. Ya, préstame, préstame. Ya. Ya, ya vamos. A la una, a las dos, a las tres. ¿Qué es, profesor Chalinski? ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau! Hola, gente superlupística. Los trasplantes consisten en retirar un órgano de un cuerpo para situarlo en el de otra persona según su necesidad, ya sea por enfermedad o por riesgo de muerte. Los trasplantes más comunes son los de riñones, ya que una persona puede vivir solo con un riñón y donar el otro riñón a algún ser querido o cualquier persona que lo requiera. Existen muchas historias de trasplantes e incluso de sanaciones y milagros en la antigüedad relacionadas a trasplantes de piernas en el Imperio Romano y de cambios de nariz en la India. Sin embargo, los primeros trasplantes en la medicina actuales fueron entre las décadas de los 30 a los 50 en el siglo XX, justamente con el órgano de los riñones. ¡Ya! ¡Increíble el video de Ibi! ¡Llegamos al momento! ¡Eh, Maribel! ¿Qué pasa, profesor Terlinski? Desde que llegaste hoy día te he notado un poco extraña, Maribel. Te hace falta algo. ¿A mí, profesor Terlinski? ¿Qué cosa me hace falta? Maribel. ¡Maribel! ¿Cuántos dedos tengo acá? ¿Ocho? Pero, Maribel, te faltan tus lentes. Por favor, póntelo a portación a todos los estudios del experimento. ¡Por eso veía tan extraño, profesor Terlinski! ¡Ahí sí! ¡Gracias! Ya, muy bien, Maribel. Llegamos al momento de... ¡Ir, invitar a los niños! ¡Eso! ¡Dónde para los niños! ¡Venga! ¡Eh! ¡Aquí de los niños! ¡Venga de acá! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¿Cómo están, niños? ¡Bien! ¿Más fuerte? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! ¿Quieren jugar? ¡Sí! ¡Ya! ¿Los nombres, profesor? Maribel. Diego. Mateo. Terlinski. Muy bien, profesor Terlinski. Hoy vamos a tener una actividad muy entretenida. Lo que vamos a hacer es tener unas imágenes de las partes de nuestro cuerpo y adivinar, o más que adivinar es saber qué parte del cuerpo es. ¿Qué pasa? El que lo dice mal, se va por el tubo, por ese tubo, se va porque Ibi va a accionar aquí un torbellino y se tendrá que ir. ¿Pero está segura, profesor Terlinski? Sí, Maribel, porque yo soy el profesor de este taller y yo pongo esa condición. Porque uno de ustedes va a perder, porque yo jamás perdería, porque soy el profesor científico Terlinski. Bueno, si usted lo dice, profesor Terlinski. Súper fácil. Vamos con la primera. Vamos con la primera. ¿Cuál es esta imagen que tengo acá? Piel. ¡Piel! ¡Bien! Muy bien. ¿Cuál es la imagen que tengo acá? Pulmones. ¡Bien! Muy bien. Muy bien, sus pulmones. ¿Cuál es esta imagen? Es un estómago. ¡Un estómago! ¡Bien! No es fácil, ¿ah? No. ¿Esta imagen? ¿Una lengua? ¡Lengua! ¡Sí! Es la lengua. Esto que tengo aquí. Es un cerebro. ¡Bien! Un cerebro. Un cerebro, sí. ¿Cómo va el cerebro? Mira, acá, niños, también tenemos un cerebro. O sea, acá, acá, un cerebro. Y esto que tengo acá... Es un corazón. ¡Ahí hay un corazón igual! ¡Miren! ¡Bien! Es entretenido porque uno va sabiendo cuáles son las partes de nuestro cuerpo. Y esto que tengo acá, a ver, ¿qué es lo que es? ¡Acá! Ya, dejemos que el profesor Tarnisky responda una vez por último ya. Esas son dos grandes orejas. Pero profesor Tarnisky, estos son los riñones, son los riñones. No, no, no. No voy a tener que ir al tubo. ¡Al tubo! 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 Se fue el profesor Tarnisky y ya. Lo que vamos a hacer es vamos a seguir adivinando nosotros las imágenes para que ninguno de ustedes se vaya por el tubo. Ya, niños, ustedes lo pueden hacer en su casa y ahí pueden saber e inventar qué hacer si es que pierden, ¿ya? Ya, niños, ¿qué es esto? Un ojo. ¿Seguro? Sí. Muy bien, un ojo. Esto que tengo acá, ¿qué es lo que es? Oreja. Oído, altúo. Altúo, 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 altúo. ¡Muy bien! ¿Sabes cuáles son los órganos que presentan más problemas en los trasplantes? A. El corazón y los pulmones. B. Los riñones. C. El estómago. La respuesta correcta es la alternativa A. El corazón y los pulmones. De hecho, es usual que se realice en una operación el trasplante en conjunto de corazón y pulmón. Los principales problemas son las reacciones a los medicamentos, el rechazo del cuerpo a los nuevos órganos o los coágulos de sangre, además de las complicaciones de cualquier operación como el sangrado y las infecciones. Hola. La donación de órganos en la parte médica ayuda a prolongar la vida de las personas, gracias a la dadiva, regalo u obsequio de una familia que permite que un ser querido entregue un órgano a otro ser humano. Y en la parte espiritual puede producir consecuencias muy positivas para un acercamiento con el creador de la vida. En la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 13, dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en la primera epístola de Juan 3, 16, dice, En esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Además, en el Génesis aparece Dios, extrayendo una costilla de Adán para dar vida a Eva, que si bien no es un trasplante, es un hecho que habla del complemento entre dos elementos para dar vida a otra criatura. Recuerden estos textos, amigos, y piensen en familia si desean ser donantes de órganos en un futuro, siempre recordando en que vamos a recibir un cuerpo nuevo y sin daños cuando venga Jesús por segunda vez. ¡Nos vemos! ¡Uy! 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 ¿Pero qué está pasando? ¡La lista de espera de trasplante! ¡Está corriendo rápido! ¡Uy! ¡Y el cuervo! ¡Pepe! ¡Se... se... se... va a perder su turno! ¡No! 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 ¡Sigue avanzando! ¡Sigue avanzando! Queremos agradecer al programa Superlupa y su capítulo sobre donación y trasplante de órganos. Debido a ello, la lista de donantes está aumentando. Muchas gracias. ¡Uy! ¡Ya me lo temía! ¿Eso es gracias a Superlupa? ¡Uy! ¡Espero que encuentren el número luego! ¡Sí! ¡Cuervo Pepe encuentra el número luego! ¡O si no, vas a perder el turno! ¡Voy a mandarle un mensaje al Cuervo Pepe! ¡Con la paloma mensajera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Paloma mensajera! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Te cuento! ¡Sí! 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 ¡Cuervo Pepe! ¡Y va a perder el número! ¡Va a perder el número! ¡Oh! ¡No se olviden de mí! ¡Ya volvemos! ¡Hola amigos Superlupísticos! Hoy les traigo unos alimentos que son iguales a órganos de nuestro cuerpo. Y que también le ayudan al correcto funcionamiento de ellos. Como por ejemplo, la zanahoria. Que es igual a un ojo. Miren, pueden observar ahí que tiene la pupila, el iris y la parte blanca de nuestro ojito. Y esta contiene beta-carotina, que ayuda a que no perdamos la visión a largo plazo. Acá también tenemos el apio, que es igual, igual, igual a nuestros huesos. ¿Y sabían ustedes que contienen tanto los huesos como el apio un 23% de sodio? No será mucha coincidencia, ¿ah? Y también contiene silicio, que ayuda a que los huesos estén fuertes. Por acá tenemos el tomate, que si lo partimos, se parece muchísimo a un corazón. ¿Sabían ustedes que el tomate contiene helicopeno? Que ayuda a que el corazón esté libre de colesterol. Así que niños, consuman alimentos sanos. Y por último, y por último, les traigo esto que está acá, que es la nuez, que es igual, igual a un cerebro. ¡Mírenlo! ¡Son iguales! Así que niños, Dios preparó todo para que nos alimentáramos de una forma sana. Ustedes también pueden hacerlo. ¡Nos vemos! ¡Chao! Llegaron los momentos de ir a los mundos virtuales de Ivy, Maribel. Pero, profesor Tenisky, ¿por qué está la noche de mañana? ¡No se le entiende, Maribel! ¡Cállate! ¿Pero qué? Porque vamos a ir en silencio a un lugar muy, pero muy importante. ¿Y qué lugar tan importante? Un lugar que no puedes hablar fuerte, Maribel. Ya vas a ver. ¡Ya, profesor Tenisky, vamos! A la una, a la dos, y a la tres. ¡Ya! ¡Maribel, shh! Aquí tenemos que hablar muy, pero muy calladitos. ¿Ya sabes dónde estamos? Pero, por supuesto, profesor Tenisky, estamos en un corazón. Todos saben que estamos en un corazón. Sí, Maribel, pero silencio. ¿Por qué? Ah, porque estamos ahora en un trasplante que van a hacer en el corazón, porque el corazón ha sido dañado por un virus, Maribel, que afecta los músculos del mismo corazón. ¿Por un virus, profesor Tenisky? Sí. ¿El corazón? Sí, un virus llamado cardiomiopatía, Maribel, que empieza a afectar los músculos y deja de funcionar. Entonces, hay que hacer ahí un gran cambio. Oye, Maribel. Profesor Tenisky no sabía que había virus para los corazones. Maribel, ¿sabes cuáles son los aspectos más importantes de la vida? Sí, profesor Tenisky. ¿Cuáles? Deporte, deporte, salud, físico, bienestar, espiritual y educacional. Sí, pero yo me quedo con el espiritual, Maribel. Pero, profesor Tenisky, usted me dijo que teníamos que ser calletistas. Sí, lo que pasa es que el espiritual es el que venimos a trabajar nosotros. Sí, el más importante. Sí, porque no sacamos nada con trasplantarle el corazón si no hay alimento espiritual, Maribel. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué, profesor Tenisky? Abrir ese cofre, Maribel, porque ahí está el secreto. ¿El secreto? Sí. Lo voy a abrir entonces. Con mucho cuidado. ¡Guau! Ese es el alimento espiritual, Maribel, que esta persona necesita. Ya, pero antes que hagan el trasplante. Sí, dejémoslo aquí. Nosotros vámonos a ver los investigadores. Ya, profesor Tenisky. Ya, uno, dos, tres. Hola, amigos de Superlupa. Soy Paulo y estamos acá en Santiago de Chile para conocer todo sobre los trasplantes. Acompáñenme. Hola, niños. Acá estamos en la zona de trasplantes y José Manuel Palacio nos va a explicar qué hace. Hola, Pablo. Un gusto tenerte acá con nosotros. Acá donde estamos es lo que se llama la sociedad de trasplante. ¿Usted nos puede explicar cómo funciona este lugar? Sí. Este es una oficina donde tenemos una sala, que es esta, que es una sala de reuniones. Tenemos una sala al lado donde hay una secretaria. Y aquí habitualmente nos juntamos, todos los que trabajamos en este tema, para organizar si vamos a dar clases, si vamos a dar charlas, si alguien quiere venir a conversar con nosotros, a ver alguna duda. Pero básicamente lo que hacemos aquí es planear cómo vamos a enseñar sobre el tema de trasplante. ¿Por qué es importante donar los órganos? Porque existen una cantidad de enfermedades que no tenemos todavía la capacidad para mejorarlas con medicamentos, con tabletas o con inyecciones. Entonces lo que se ha descubierto, por suerte, es de que es posible, con los avances que ha habido de los conocimientos y de la medicina, de cambiar un órgano completo. Entonces de alguien que muere, que eso es una cosa muy triste, pero cuando alguien muere, puede ayudar a otro, si es que así lo quiere, de dejar anotado que van a los órganos. Entonces esto ayuda a que otras personas que se van a morir también, si es que no se les cambia el órgano, cuando esta persona muere, le da el órgano al que está por morir y permite salvarle la vida. Entonces eso es muy importante porque hace que uno pueda, en el momento que se va a ir de acá de la tierra, ayudarle a otra persona. Muy interesante el tema, pero una última pregunta sería, ¿se pueden hacer trasplantes de animales? Sí, sí se puede. De hecho, la investigación que después se ha trasladado a los humanos se ha hecho primero en animales y ha resultado. Entonces es posible, por ejemplo, que perros, conejos, gatos, corderos, que tienen algunas enfermedades, reciben parte de los órganos de otro animal. Por ejemplo, un perro recibe de otro perro un riñón y queda el perro que estaba enfermo mejorado con el riñón que le dio su perro, que puede ser un perro de la misma familia, u otro perro que los humanos hemos sacado para trasplantárselo. Y quedan los dos perros vivos. ¿Hay casos de niños que tienen trasplante? Sí, en la lista de espera hay niños que están esperando un trasplante. Hay algunos niños, desgraciadamente, por enfermedades graves, necesitan un trasplante de corazón, un trasplante de hígado, también de trasplante de riñón. Y eso les va a permitir, cuando se haga, que estos niños vuelvan a tener una vida normal y no sigan hospitalizados como están en este momento. Muchas gracias, José Manuel. ¿Nos puede dar un consejo? Sí, Pablo. Yo creo que es muy importante que ustedes, con sus papás en la casa, con sus hermanos, hablen de esto. Es importante que, si alguno de nosotros fallece, la familia sepa que queremos donar los órganos para favorecer a otras personas que lo necesiten. Esto ha sido el tema de los investigadores. ¡Chao! ¡Chao! ¿Sabías que durante una cirugía de trasplante de corazón, el paciente está conectado a una máquina? ¡Así es! Durante algún tiempo de la operación, el órgano queda funcionando gracias a esa máquina. De acuerdo a las estadísticas, más del 90% de los pacientes trasplantados sobreviven y su organismo acepta el corazón. El promedio de supervivencia de los pacientes es de 12 años. Sin embargo, si no hay rechazo, la supervivencia se puede prolongar incluso sobre los 20 años, según los registros. ¡Ay, Maribel! ¡Me siento feliz, feliz, feliz con un corazón nuevo! Sí, profesor Chalinski, que hoy día entendí muchísimas cosas de nuestro cuerpo, de cómo cuidarlo y de cuál es el secreto de la vida. ¡Sí, Maribel! ¡Mirá que lo tengo! ¡Muy bien, profesor Chalinski! Nuestro secreto del cofre. ¡Ja! Y tengo un versículo para leer. Está en Ezequiel 36, 26. Dice así. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Guau, profesor Chalinski! ¡Qué lindo el versículo, ¿cierto? O sea, Dios va a restaurar todo, pero todo, todo nuestro cuerpo. Sí, así es. Y está hablando a nivel espiritual y a nivel físico también. Así es, profesor Chalinski. Por eso también es importante que seamos capaces de donar nuestros órganos. Porque si los donamos, le vamos a dar vida a otra persona que lo necesita. Así es. Así que estoy feliz, 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 contento. Además, lo pasamos muy, muy bien. Y lo más importante, que sabemos qué es lo esencial para nuestra vida. Así es, profesor Chalinski. Por eso también es importante que cuidemos nuestro cuerpo, alimentándonos bien, haciendo deporte. Leyendo, leyendo. Haciendo la Biblia, porque tenemos que cuidar todos los aspectos de nuestra vida. Y comunicándonos con Dios a través de la oración. Así es, profesor Chalinski. ¡Chau, niños! ¡Nos vemos, niños! ¡Que estén muy bien! ¡Chau! Ahora sí voy a saber cuál es realmente el que... ¿Cuál fue el que me equivoqué? En este, profesor Chalinski. Esto no eran orejas. No, yo creo que usted debería practicar un poco más. Sí, tú dices, Mariel. Sí, porque no se parecen a las orejas, no se parecen, están acá. Sí, sí. Oh, ya. Voy a guardar mi Biblia, entonces voy a venir a practicar. Ya, profesor Chalinski, sí, yo creo que tiene que seguir practicando. A ver, ¿cómo podemos saber? Estos son los riñones, los pulmones, la piel, la piel. ¡Ese! ¡Son dos orejas! ¡No, profesor Chalinski, no son orejas, son los riñones, los riñones! Bueno, ¿me tengo bien, Maribel? ¡Sí, para que vayamos a ver! ¡Nos vemos, niños! ¡Cuídense! ¡Chau, chau, chau! ¡Nos vemos! ¡Chau, niños! Vamos, 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 profesor Chalinski, porque yo creo que usted tiene que seguir. Sí, es verdad, Maribel, es verdad, porque yo no me informé bien. ¡Chau, niños! ¡Que estén bien! ¡Chau, chau, niños! ¡Chau, niños! ¡Cuídense! Ya, profesor, porque si no... Sí, ahí ya tengo toda la información, Maribel. Ya, en el libro. ¡Sí! ¡Supa rupa! ¡Eh! ¿Qué onda, mis cuates? ¡Eh! ¡Órale! ¡Cuánto! ¡Eh! 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 ¡Me llegó la paloma mensajera, hermano! ¡Ándale! ¡Sí que avanzó la cosa, mi cuate! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Nos pasamos! ¡Ahora he perdido mi turno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te preocupes, Cuervo Pepe! El creador nos ayudará En tu enfermedad Sí Así será, mi amigo Tucán Ancestral Así será Sí, pues Cuelvo Pepe, Cuelvo Pepe Queremos avisarle que igualmente le atenderemos Gracias a ustedes Y a Super Lupa Aumentó la cantidad de donantes Así que espere el próximo turno ¡Eh! ¡Maravilloso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva el creador y Super Lupa! ¡Eh! ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, compadre! ¡Sí! ¡Te lo dije, mi amigo! ¡Te lo dije! El creador jamás nos desampara ¿Cantemos? ¡Sí! ¡Mil veces sí! ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? ¡Ya! ¡Salvo en Jesús! ¿Te lo puedes? ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? Creo que sí ¡Ya! ¡Un, dos! ¡Salvo en Jesús! ¡Salvo en Jesús! ¿Quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré Salvo y seguro por siempre Yo me lo sabía más lento ¿Sí? Bajo sus alas eterno refugio ¡Tanto lo anhela este fiel corazón! ¡Estamos alegres! ¡Sí! Si para mí no hay remedio en la tierra Cristo me sana y me da bendición ¡Sí! ¡Qué felicidad, Cuervo Pepe! ¡Sí! ¡Gracias a Dios, compadre! ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy feliz! ¡Muy feliz! ¡Gracias por esperarme, compadre! ¡Ay, sí! ¡Yo me asustó el número! ¡Corría y corría aparecía el reloj digital! ¡Eh, Palomita! ¡Gracias, Palomita! ¡Gracias, Palomita! ¡Gracias!